Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, en esta ocasión quiero invitarles a este otro bordado. Esta flor la vamos a hacer amarilla, ya que el amarillo normalmente lo uso aquí en el centro. Estoy dándole una repintada para que sea más visible lo que voy a estar bordando. Y están cordialmente invitados a este bordado. Estoy haciendo las partes de masa en el centro para luego meter otro color en los contornos para que nos quede mejor. Vamos bordando lo que va más hacia adentro. Como esta partecita de aquí, lo vamos a ir acá, para este ponerlo de un solo color. Casi siempre los amarillos, pues si me gustan, pero como no tengo un amarillo más intenso, otro más bajito, por eso casi no hago así. Pero en esta ocasión quiero ver la combinación, como queda esa bonita flor. Vamos a ir acá, ya que hay rosas muy bonitas amarillas. Bien, vamos a ir acá. Bien, vamos a cambiar hilo. Pues bien, ahorita estamos poniendo un color cremita en el contorno. y luego vamos a al final darle un trasfondo para que se resalte más este trabajo porque como la tela es blanca pues no se aprecia muy bien pero vamos a tratar de que se nos veamos bien nuestro trabajo y está cordialmente invitados ahorita vamos a introducirlos en esta partecita de aquí y vamos poco a poco deslizando nuestra aguja ya se empieza a notar una diferencia en ese trabajo muy bien así vamos a ir trabajando aquí continuamos le pusimos un color naranja claro a esta bonita rosa solamente que vamos a darle vida vamos a ver de qué manera nos la ingenuamos 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 para para que tenga más más este vista este bonito bordado muy bien aquí lo que vamos a hacer vamos a poner otro color pues bien vamos a colocar un color naranja un poquito más fuerte y de preferencia como viene el dibujo así lo tenemos que buscar el lado favorable bien vamos a cambiar hilo vamos a poner un color anaranjado más fuerte tan sólo en el puro contorno vamos a poner aquí y también lo vamos a hacer en la parte que colocamos este otro hilo más afuera ya se nos terminó nuestro hilo debajo vamos a colocarlo tan sólo en puro contorno vamos a poner aquí para darle más visibilidad a nuestro bordado bien ahorita lo vamos a adornar con un color negro bien ahorita lo vamos a adornar con un color negro pues tiene el Creo que a nuestro cara está que cizada no정és si sin tu forma en la derecha bueno ahorita lo vamos a dar cuenta lo que dice Aquí estamos poniendo un rojo más claro. Aquí estamos poniendo un rojo más claro. Pues aquí estamos poniendo un color bandera, verde bandera. En esta ocasión vamos a hacer las hojas de dos colores. Estamos jugando con colores para tratar de que nos quede muy bien este trabajo y a la vez un poquito diferente. Vamos haciendo un trabajo de masivo. Muy bien, de aquí nos pasamos a esta otra hoja. Antes deberíamos de hacer de este lado para que no queden juntos, pero ahora voy a hacer la parte de aquí. Se me entrega mi hilo. Deslizando nuestra aguja. Nos vamos a regresar un poquito para que quede mejor. Muy bien, de aquí nos vamos a pasar a esta otra hoja. Y vamos a hacer esta de aquí. Cuando son así pequeños los espacios, pues podemos deslizar nuestra hoja. Pero cuando ya se trata de estirar un poquito más, hacemos más piso para que no nos quede flojo el bordado. Muy bien, vamos a ver si no, esta hoja no la vamos a trabajar porque toparíanos aquí. Entonces vamos a hacer esta parte de aquí. Estamos tratando de que esto del bordado le dé más vida, más color a nuestra flor, a nuestra ropa. Miren, como aquí está grande el espacio, tengo que hacer más piso. Estamos borrando las figuras de estas partes de aquí, pero eso después lo vamos a hacer imaginándonos. Cómo quedaría. Muy bien, ya estas otras no las vamos a bordar porque ya están muy, muy lejos. Vamos a, mis otras tijeras a ver dónde andan, a ver muy bien. Vamos a bordar nada más esta parte de aquí y eso lo vamos a dejar para poner otro verde. Aquí deslizamos nuestra hoja. Creo que se me quiere quebrar esta hoja. Bien, vamos a cambiar hilo. Pues bien, aquí ya estamos haciendo la otra parte de la hoja que hace falta. Estamos haciendo viceversa, a lo contrario. En esta fuimos así, esta tenemos que ir contrario para que dene un realce en bajo nuestro trabajo. Muy bien, ahora pasamos al siguiente y así estaremos trabajando. Cada bordado es un reto para colorear, ya que tenemos que inspirarnos muy bien para que nos quede. Muy bonito nuestro trabajo. Nos queda espectacular. Muy bien, ahora pasamos a estas hojas y vamos a hacer lo mismo. Pues bien, ahorita continuamos aquí haciéndole con un verde oscuro en la parte de las hojas. Haciendo un bordado no muy amplio, sino que un poco pequeño para doblar estas hojas. Muy bien, vamos a hacer lo mismo. Muy bien, vamos a continuar con las otras hojitas. Y una vez nos metemos hacia la parte de la hoja, hacia arriba. Casi no se aprecia mucho, ni se aprecia más, es aquí. Entonces nos ayudamos a que quede bien bordadito, muy bien así vamos a estar trabajando todas estas papitas, para que nos quede muy bien diseñado, pues aquí amigos y amigas nos estamos dando la resia, porque queremos hacer otro bordadito, ya que una persona ha quedado de venir a cortarse el cabello, pero me dijo que se salía temprano de trabajar, y pues yo creo que no llega, así que vamos a aprovechar el tiempo, para terminar este bordado, estamos haciendo el trabajo de masito, diseñando bien nuestra hoja, y vamos poco a poco, muy bien aquí vamos a cambiar hilo para hacer la parte del centro, que a su papá le sacaron sin peso. Vamos a hacer eso. y vamos poco a poco vamos a aprovechar a tratar de hacer videos antes de que vengan las lluvias porque ya con las lluvias no dejan trabajar a gusto es un lugar donde cae mucho relámpago y podemos tener problemas pues bien vamos continuamos vamos a cambiar hilo para hacer el cierre pues amigos y amigas esta es la forma que nos queda este bordado de esta flor amarilla no es que todavía siento que esta muy triste me hubiera encantado que hubiera sido roja pero en fin tengo que hacerle todo muchas gracias por su amable atención ahora dale click en me gusta y suscríbete a unos recuerditos para hasta sacrifices vamos a empezar nos vemos y vamos a empezar